Y entonces por si acaso lo puse debajo, no dentro Y cuando no haga yo los techos, tendréis ventilación Yo reparando absolutamente todo Es que me echó la armadura completa de güero, tío Me la he ganado Me la he ganado con el sudor de mi frente Y con los nervios que no son tan de acero como yo pensaba Necesito que me prestes 2 de carbón ¿Qué cojones ha sonado? Ahí tienes tu carbón No, pero no ahí, cabrón ¿Qué? ¿Yo qué? Tengo una preguntita Yo había mucha carne para quemarlo de daño ¿Para entrar a tu server tienes que estar invitado? No, para entrar a mi server... Oh, no Para entrar aquí al Discord, este sí, o sea... Ah, este sí ¿Por? ¿Quién coño invita al pago ese? ¿Qué pago? Al que expusiste en Insta Ah, al subnormal Pues básicamente porque la invitación pública O sea, este... Vale, gente, así como dato Tenemos un problema Tenemos una invasión de putos Así, en plan, como dato Yo estoy intentando entrar ¡Happiri, happiri! Oh, no Oh, no Oh, no ¡Corre! Me ha metido el falo, güey Ay, no, un bruto ¡Ay, yo! ¿Qué le echo un parry al bruto? ¡Me la pela! Yo me he sentido un poquito... ¡Ah! 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 Bueno, pues la... La historia es esa ¡Ah! ¡Ah! Ahora, ¿de dónde consiguió la invitación? Supongo que se la guardó ¿Sabes? Porque... Porque la tendrá por ahí, ¿sabes? Que no me preocupa Porque los baneos de Discord Son por IP No sé si lo sabíais O sea, si te banean de un servidor De un servidor, en general Si te creas una nueva cuenta No te deja entrar ¡Arde! Hay un healer De estos bichos ¿Dónde está? ¿Cómo es? ¿El chamán? El chamán, sí, son los que curan ¿Por qué lo dicen en plan mal? En plan triste ¿Estás bien? Me hizo por detrás Es que... A ver En su defensa diré Que... Que sí que es cierto que... ¡Ah! Que te pillen construyendo Y de repente te hagan esto Tiene que ser una putada Tocha Pues ese es el tema Supongo que tendría la invitación Por ahí guardada ¿Sabes? Y la gente dirá Pues cambia la invitación ¡Corre! Da igual Gente Si la tiene La va a tener otra vez Másicamente De una u otra manera Sí Claro O sea... Yo... Lo que he dicho A un montón de gente ¿Eres un normal? Pues voy a monetizar Que seas un normal No te preocupes Como llevo haciendo Todo el tiempo Que estoy en YouTube Másicamente Mientras que... Mientras que no den nombres ¡Eh! Y podría hacerlo Porque no... No es ilegal Que la gente se piensa que sí Pero... En efecto Si eres un normal En redes sociales Y... Y en efecto No te quieren ni en tu casa Yo estoy en mi derecho Si me afecta a mí Decir prácticamente de todo Prácticamente Obviamente Sin ser Yo más un normal Tengo curiosidad Es esta vez ¿Qué coño ha pasado? Exactamente Te explico Básicamente Este es un normal Es que tú no has visto Las historias Creo Pero... Escuché de esta mujer Pero ya... Vale Pues ese es un normal Básicamente Es... Del antiguo grupo De mi actual pareja Vale Y tienen un grupo Que son una banda De subnormales Que... Que parece Que les enfada Que sean Ellos malos amigos Y entonces Por eso Se haya alejado Vale Entonces ¿Qué pasa? Me la tienen jurada A mí Y dirás ¿Y tú que tienes que ver con eso? Y yo iré Pues yo que sí Porque soy el novio Y claro Te estará la culpa a ti Seguramente No de que ella se aleje Pero es que ni... Pero es que sí Y lo peor de todo Es que... Que la... Ella se alejó Por otras cosas Que no voy a decir Porque obviamente Si voy a joder Voy a joder al grupo No a ella Pero bueno Obviamente ¿Sabes? Eh... Toma algo Tu carbón Dame mi carbón Gracias Y... Y ese es el percal Que de repente Cogí y dije Oye pero... Supongo los necesitaremos Más adelante Yo estoy colocando Todos en mi cofre Todos los trofeos Todos los trofeos Es para invocar un boss Eh... Yo estoy colocando Todos y cada uno De los trofeos En mi cofre Va cuando... Cuando eso Sepamos donde están Ok Porque claro Al final es lo Lo que te digo Es en plan Lo que le dije Literalmente En... Buenas Victorio Pues muy bien Muy bien No me puedo quejar No me puedo quejar Es... Es lo que Dije en las... En las... Historias ¿Sabes? Que dije Oye Cada uno por su lado Yo os he visto por la calle Y no os he dicho nada Y vosotros me habéis visto por la calle Y no os... Me habéis dicho nada Pues ya está ¿No? Básicamente Yo al menos lo veo Bastante sencillo Digo Si quieres problemas De verdad Me lo dices Y ya está Si yo Si yo soy fácil De solucionar problemas Y fácil de empeorarlos Pero coño Que cojones Ha sonado ¿Has colocado la... Así es como suena Cuando colocan las comidas De golpe o qué? No, cuando quito el cargón Hostia Es que de repente suena ¡Piu piu 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 piu! Si, si Es que cuando quito el cargón Digo Chale wey Cambiamos de... De... De época Y todo Hemos ido al calos ¿Tú? Si, total Pues joder Eso de que... Con esto de que va a ser gratis En Game Pass ¿No se mejora el banco de trabajo? ¿Eh? ¿A mí mejora el banco de trabajo? Eh, sí A nivel 3 Y no podemos mejorarlo más ¿Qué ibas a decir? Que... Que... Cuando ha... Ha subido eso Y has dicho eso Me quedo en plan No, pero... Pero si ayer os empecé a contar el chisme Sí, solo que no del todo Entonces, claro Claro, pero... Pero porque teníamos más o menos ¿Tú sabes el típico pacto de silencio? Sí ¿Sabes de... Tú no me tocas los huevos a mí Y yo no te toco los huevos a ti? Eso lo rompieron ellos y tuyo, ¿no? Claro Ayer a las 9 El subnormal Entró en mi servidor de Discord Supongo que para ver que... Supongo que para ver que... Que se cuece Y cuando vi el percal Dije... Pues me podéis comer la polla Pero en dos en dos Puta, que rico No, pero yo... ¿Sabes? Pues el otro Y como ya se me inflaron los huevos Ya dije Pues bueno ¿Queréis que os toque las pelotas? Pues no te preocupes Que yo la hago No te preocupes O sea, no vas a salir o te vas a quedar en la ventana con todo el puto calor A ver... Puto calor Yo que iba a hacer... 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 Respetame ayuda Yo le quiero Bueno... Luego termino esto... Oye... Me llama en presión Una cosa Va, no te preocupes Esto... ¿Qué es lo que necesito? Ah, coño Que me falta madera ¿Quién le iba a decir? ¿Quién le iba a decir, eh? Ya, venga Me falta madera Un material ¿Cuánta quieres? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué? ¿Donde quieras? ¿Al lado del horno este, no? Sí, al lado del horno Bueno, yo te he colocado el horno aquí porque no sabía dónde colocarlo Porque era puto enorme Sí, a esta vez ya le he pasado un sitio para este Sí, en esa zona Yo salí a explorar un poco, ¿vale? Ok ¿Y el armadura? Bueno, pues... Pues sabes dónde lo voy a colocar, ¿verdad? Ahí dentro Ahí dentro con todo Me abre la puerta Voy Me abre la puerta Pues lo coloca acá Ahí mismo Vale Cuchillo de cobre solo de momento ¿Cuánto daño hace? Hace 12, 12 Te quita el tema del blindaje Y tienes un porcentaje de esquiva por 4 Y si atacas con sigilo, haces un por 6 Así, de parado Ya no queda para hacer más carbón Vale Sin drama A ver El cuchillo está guay Si vas full Full sigilo Full sigilo Joder, un golpe con garrote y se desintegra Vale A ver Un beso Que me mejoro, tío. ¿Me merece la pena mejorarme algo? Ni idea. ¿El hacha para atar a algunos árboles o... No hay canal de Valheim, no porque esta es una serie un poco estacional, como digo yo. O sea, mi grupo y yo muchas veces, el 90% de las veces, el 100% de las veces, aleatoriamente pillamos un juego de supervivencia y lo reventamos. Y lo reventamos hasta que terminamos y así hasta el siguiente. Así jugamos el Green Hill, así jugamos el Schroeder, así jugamos el Smashland, así jugamos un montón. Básicamente, y luego quizás de vez en cuando, incluso si lo hemos reventado mucho, pero ha pasado tiempo y nos da por volver, volvemos, pero... Como pasará con... Bueno, si tú, no. Bueno, vamos a ver... Básicamente. O el Smashland, incluso. El Smashland... Ya llegó a la 1.0, creo, de hecho. Por esta, para 2.0. Nosotros spawneamos, somos el comodín del público. Ya ves. Oh, un sitio con runas. Hay un montón, eh. Voy a mirar, por cierto, gente, porque... Detente, caminante, y sé testigo de mis advertencias. Somos muchos los que hemos pasado por aquí antes que tú, impulsados por el deseo de Odín de que hiciéramos su trabajo. El camino que te espera es arduo y tortuoso, al igual que los peligros que entraña. Si le tienes apegado a la vida, haz de estas praderas tu morada y aléjate de los árboles. Teme alastado y perdónale la vida a los tuyos. Me voy a dirigir a la arboreda. Yo voy de cuero. No voy a entrar, pero voy a comprobar si podemos entrar. No voy con la de cuero. ¡Ay, qué susto me ha pegado el puto jabalí de los huevos! Lo que sí es pillar ciervos, ¿no? No, 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 no. Ciervo, ciervo. La piel que necesitamos es la de ciervo. Si fuese la de jabalí sería la hostia, pero... Bueno, porque te encuentras un montón y es muy fácil de matar porque puedes matarlo a palos. Por eso es que van a por ti. Ya, nosotros no voy a ir a la de cuero. Como bien proclamando... No, solo yo ya tengo eso. Vamos a ver... Vivan, Valerda. Y justamente ayer, cuando me estabas mandando audios, no podía escuchar casi audios, ¿sabes? Y digo, me estoy perdiendo la conversación. Por donde has pasado, por cierto, he muerto cuatro veces. Porque había un... ¿Lo que no has atacado antes? Pues había una zona de spawneo. Voy volviendo. No, no, en los rampillos. Ah, vale, genial entonces. Por eso palme un montón de veces, porque dije, hasta que no lo rompa, no me voy. Y irónicamente no lo rompí yo, lo romperon ellos. Yo, a ver, te explico lo de ayer. Es que revisándolo, vale... Yo también lo pensé, lo que me dijiste. Dije, esto tal cual está, está gestionado un poco... En América funciona. Pero es que... Pero en América. Y ni eso, eh. Aunque no te lo creas, es un tema muy... Es que, a ver... A ver, en América funciona porque el ruleplay está bien eso. Aparte, pero, eh, aún así, el tema de medias tan extremas como estas, no se tienden a tomar. Porque siempre suele haber un... Vale, sí, no mandas testigo, pero una vez que robas el banco, pues a lo mejor, cada X tiempo, con un poco de delay, te aparece un puntito, o un extra mapa. Es que, a ver, sí que es cierto que si no hay nada que ver, que quitando los jugadores, entonces va a ser un farmeo que flipas. Ya, básicamente porque... Más que nada porque yo como civil, lo primero que diría es... Si me das un mínimo, yo no hablo. Y no solo eso, es que ya poniéndote en el caso de... Si me das 30 dólares, no hablo. Y ya poniéndote en el caso de que tal vale. Solo se puede robar una tienda o algo así al día, creo que era, o a la semana. O algo así. Eh. Vale, pero es que quitando eso, es que te lo vas a robar con la mayoría de seguridad. O sea, no es como que vayas un 50-50 de voy a negociar y puede que me detengan en mitad de la carrera o tal. No, es que va a ser un... Voy a robar el banco de San Dennis, me va a ver alguien por San Dennis, va a ir a avisar a la poli, pero cuando vaya a avisar a la poli quizá yo ya me encuentre en Roach. También te voy a decir que, tal cual, si sale lo que yo quiero, vamos a estar de todo menos en comisaría. Yo, por ejemplo, ahora ando... ¿Sabes? Por eso te digo que no es el rollo Serif. Porque los Serif sí que es lo típico, que se quedan ahí un poco hasta que pasa algo. Pero el rollo policial es mucho más de... Escúchame, en comisaría se queda uno. Joder, la que tengo que andar armando yo. Porque en el server en el que estamos no hay... TPS. TPS.